¿Quién ganaría en una batalla? ¿Wonder Woman o Moon Knight? ¡Duelo divino! En una esquina tenemos a Wonder Woman, princesa de las Amazonas y semidiosa. En la otra está Moon Knight, un hombre trastornado con el poder del dios egipcio de la luna Khonshu. Ambos son bastante poderosos, lo han demostrado en sus apariciones dentro de su universo cinematográfico, por lo que esto sería una batalla bastante interesante de ver. Wonder Woman ha entrenado prácticamente toda su vida para ser la mejor guerrera Amazonas, posee armas divinas como su espada o armadura. Cuenta con amplia experiencia peleando con dioses, aliens, e incluso fue la única que le hizo un verdadero daño a Doomsday. Eso sin contar que a pesar de ser una semidiosa tiene el poder de acabar con los dioses. No por nada, es conocida como la matadioses. Moon Knight a pesar de llevar poco de haber hecho su aparición en el UCM, ya ha demostrado un muy buen nivel de poder. Es prácticamente inmortal, es un combatiente experto, puede resistir incluso ataques mágicos, y cualquier herida por más grave que sea a Caballero Luna no le afecta, ya que Mark y compañía se encuentran protegidos por Khonshu. Considero que este versus, aunque parece una victoria aplastante para Wonder Woman, creo que sería bastante más reñido de lo que parece. Digo, el factor regenerativo y resistencia de Moon Knight es impresionante, por lo que le alcanzaría para darle una muy buena batalla a Dayana. Sin embargo, esta última creo que se llevaría la victoria, como ya mencioné, es conocida como la matadioses, y ya lo demostró matando a Ares. Además, su experiencia en batalla le da más puntos a su favor. ¿Qué opinas? Bye!